10 de esos dos exponentes son fotógrafos y videógrafos ¿Requisitos? ¿Sabe los requisitos para participar de esta convención? Mira, requisitos prácticamente ninguno, que le encante la fotografía, que le apasione, que tenga ese gusto particular donde nosotros allí, con cada uno del conocimiento que vamos a impartir allí, pues ellos se influencen y siguen aprendiendo lo que es el campo de la fotografía, tanto que nos encanta Mayerín, cuéntame los beneficios en general que la gente puede obtener en esta convención Wow, conocimientos en general en cuanto a la fotografía ¿De modo de hacer conocimiento de fotografía y biografía y salir con conocimiento básico? Sí, de hecho, sí, verdad, es importante, es súper importante que sepan por lo menos lo básico en fotografía para poder asistir al evento, porque sí, van a obtener muchos conocimientos, pero no necesariamente técnicos en cuanto a mi manejo de la cama Así que es bien importante que sepan algo de fotografía Tania Noel, para más información, ¿dónde vas a hacer esto nuevamente? Pues va a ser en Casa de España, este 5, 6 y 7 de abril, son 3 días, y va a estar súper bueno desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Para más información y boletos donde la gente lo puede coger Pueden buscarlo en nuestra página de Facebook, la de Liz Fotografía, también tenemos una página en Eventbrite top10fotovideo.eventbrite.com o al 787-923-0046 Muy bien, el top 10 forum and video convention Bien, nos esperamos a todos 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 y compartimos con cada uno de ustedes Gracias, ahora pasamos con Alvaro Si estás considerando el reemplazo hormonal, compadre Pero aún no te decides porque tienes muchas preguntas y contestar Hola, doctora María Bonin, nos aclara algunos de los mitos más comunes relacionados con este tratamiento Veamos Saludos amigos de Viva la Tarde Yo soy la doctora Marielena Bonin, soy ginecóloga Y hoy les quiero hablar un poquito sobre el reemplazo hormonal Y les quería hablar un poco sobre los mitos o los miedos que existen de este tratamiento Como yo les digo a las pacientes, los efectos secundarios, en aquellas que son candidatas, ¿no? Porque primero se hace una evaluación Pues los efectos secundarios son cosas manejables Y no necesariamente son peligrosas, realmente no lo son Son cosas manejables, como por ejemplo Si en una paciente los niveles de testosterona suben demasiado Pues pueden salir algunos delitos faciales Puede, depende de la piel de la persona, provocar pequeños barritos o un poquito de acné Y esto se controla ya sea dando medicamentos para evitar eso Los vellos se pueden ir depilando O podemos bajar la dosis Porque hay que recordar que esto se hace por laboratorios Y hay unos niveles específicos a los que queremos llegar ¡Gracias! ¡Gracias!